Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar una nueva página o aplicación para ganar dinero a través de internet. Es una plataforma de encuestas a través de móviles y tablets que podemos utilizar para ganar dinero. Se llama Atapool. Atapool es una app que está disponible para Android y dispositivos Apple. Es una plataforma que trabaja a través del enrotador Fint en el cual tenemos la posibilidad de poder ganar dinero respondiendo preguntas sobre productos, sobre empresas, sobre temas durante unos pequeños minutos y es una forma muy interesante de empezar a ganar dinero. Atapool pertenece a una empresa llamada K2P LTCD y está desde julio disponible, es decir, una aplicación que no lleva mucho tiempo. Ahí mismo estoy probándola. Es desde este mismo año, como he dicho. Los países que acepta son España, Estados Unidos, Portugal, Italia y varios países de Europa. Ganamos créditos. Estos créditos se traducen en dinero. En Paypal tenemos 300 créditos que son unos 3€ más o menos. Para Bitcoin son 10.000 créditos que son unos 10€ y Ethereum 250 créditos que son unos 2,50€. Es decir, podemos ganar dinero a través de Paypal o por criptomonedas. Ganar dinero con encuestas, con criptomonedas que es muy muy interesante. Tiene un nivel de referidos en el cual ganamos 50 créditos, es decir, unos 50 céntimos por usuario activo. Quiere decir que haya completado tres encuestas. Una vez que haya completado tres encuestas, los 50 créditos se nos acreditan a nuestra cuenta. Aquí he añadido también los puertos de cobro que he dicho antes, pero además tiene un apartado de donaciones. Y otra característica es que si nos registramos, nos dan 10 créditos gratis como regalo al registrarnos. Es decir, automáticamente una vez que nos hemos registrado, tenemos nuestros primeros 10 créditos. ¿Cómo ganamos dinero? Pues nosotros nos descargaríamos la aplicación de Adapol. Aquí podéis pinchar y la descargaríais. Como he dicho, es una aplicación para móviles y tablets. Y una vez que hemos hecho eso, pues tenemos que aceptar los términos y condiciones y entraríamos en nuestra cuenta. Deciros también que la página o en esta aplicación tenemos que rellenar un perfil, pero que también de vez en cuando vamos a recibir encuestas de perfil de menos de un minuto y que nos van a pagar entre uno y tres créditos por completarla. Es decir, que ahí vamos a ir sumando de casi nada, un céntimo, dos céntimos, tres céntimos, por responder una sola pregunta, una o dos con un máximo. ¿Cómo rellenamos nuestro perfil? Pues mira, aquí te he explicado la forma de poder rellenarlo. Para ello tendríamos que irnos a la parte de arriba de la pantalla y donde aparecen tres líneas, rayas horizontales, pulsaríamos y entraríamos en el menú. Iríamos a perfil y desde allí pues aparecen todos los apartados. Aquí tengo una imagen, aquí entraríamos también en ajustes, iríamos a perfil y aquí pulsaríamos en cada una de las secciones para completar nuestro perfil. Es recomendable hacerlo ya que si nosotros tenemos un perfil rellenado y completo, más posibilidades tenemos de recibir encuestas y también de calificar en ellas. Siempre lo repito y siempre lo repetiré. Pasaros por las secciones de ayuda de recibir más encuestas y trucos y recomendaciones con encuestas donde digo cómo rellenar los perfiles, trucos, estrategias que tenemos y cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de completar encuestas y que nos van a ayudar a mejorar nuestros resultados. Bueno, pues para rellenar nuestro perfil, como he dicho, todos nuestros perfiles, que si no rellenamos de vez en cuando recibimos encuestas de perfil, que automáticamente nos van a dar de uno a tres créditos. ¿Y para ganar dinero con encuestas? Bueno, cuando nos registramos siempre recibimos una primera encuesta. O sea, la primera vez, una primera encuesta, como estáis viendo. Daríamos al botón de responder, para cualquier encuesta es lo mismo, aparecería la encuesta, la duración y el dinero, los créditos. Daríamos a responder y automáticamente lo haría todo desde la misma aplicación, es decir, no os abrirían navegador, ninguna aplicación externa, simplemente todo desde aquí. Es muy cómoda de utilizar y todas las encuestas las haremos dentro de la aplicación. En un momento saldremos de ella. Y un truco aquí que tenemos importante, configurar cómo queremos recibir las encuestas. Pues como os he enseñado antes aquí en este menú, si damos a ajustes, al menú ajustes y damos aquí a encuestas de consumidores, todo esto, este apartado de aquí, tendríamos frecuencia de las encuestas, el mayor número posible, es decir, podemos configurar de que si queremos recibir mayor cantidad o menor cantidad. Duración máxima, aquí simplemente poner la máxima duración que os aparezca, porque muchas veces en cuanto la duración es mayor, también podemos ganar más créditos. Y oportunidad de calificación, la máxima, si queréis que os inviten a mayor cantidad de encuestas. Lo único malo que tiene es que os invitarían a cualquier encuesta, con lo cual las posibilidades de dar el perfil serían menores, pero bueno, serían más cantidad de encuestas recibidas. Y bueno, aquí podríamos configurar, pues, eso, cómo queremos recibir las encuestas, qué tipo de encuestas, la duración, etc. Podemos invitar a gente, ¿cómo lo hacemos? Pues, teníamos que dar, una vez que entramos al menú, a invitar amigos, nos aparecería un link que copiaríamos, podríamos promocionarlo o invitar desde aquí, desde este botón. Y ganaríamos 50 créditos por persona que se registre y complete tres encuestas. Una vez que haga eso, pues se nos acredita el saldo. Y bueno, esto es Atapol, una aplicación para ganar dinero con internet a través de las encuestas, que recomiendo que estoy llegando al mínimo de cobro para enseñaros la prueba de pago y demostrar que es una plataforma que está funcionando correctamente. Así que, os invito a pasaros por llenatusbolsillos.com para estar atentos a nuevas páginas para ganar dinero, pruebas de pago, tutoriales, etc. Y también os invito a suscribiros al canal si os gusta el contenido y a darle un like a este vídeo si os ha gustado el vídeo. Así que nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos. Un abrazo a todos. Adiós. ¡Gracias!